Sí, sí ha venido bastante gente a consultar, resulta que ellos han hecho las averiguaciones, han entrado a la página del tribunal y aparecen como inscritos en algún partido político, han venido a preguntar, las personas que han sido inscritas en algún partido político como estos que han venido, tienen que dirigirse a la regional de San Borja. ¿Tienen que viajar? Tienen que viajar personalmente a la regional de San Borja, ahí le van a solucionar, le van a dar algún formulario, tienen que llevar su carnet, es personal. ¿Hay un plazo esto para...? Hasta el 28 de este mes. Hasta el 28 de este mes. Y si un caso no va el ciudadano, ¿hay multas para esto? A la fecha todavía no... ¿No hay instructivos todavía? No hay instructivos, no han mandado ningún instructivo, pero yo pienso que ya en estos días... ¿Hay muchas observaciones en estos partidos políticos ahora? Sí, sí, hay un poco, pero eso nos deja siempre con algún instructivo. Bueno, ¿ahora ya ha cambiado de dirección ya? Hemos cambiado de dirección, sí, la oficialía se encuentra ubicada en la calle Avaroa, entre Bendy y La Paz. ¿La gente ya conoce esto? Sí, conoce porque ya hace bastante tiempo que estamos acá y entonces la gente va a dudas personas, ¿no? Que de tiempo están viniendo, entonces, para aquellos, entonces estamos indicando que esta es la dirección. ¿Para cualquier conocimiento hay un teléfono? Sí, tenemos un teléfono 735-60-348, cualquier consulta pueden hacerlo a ese teléfono que es de mi persona.